Ahí arrancamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Como recién me presentó mi compañero de la red, mi nombre es Jeremías Ponte. No solo soy miembro de la red, sino también de la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina, una asociación de entomólogos que fundamos en el año 2019, ya hace dos años. Y bueno, la entomología, de lo que trata, lo que estudia, es una rama de la biología, más precisamente de la zoología, y estudia a los artrópodos, a los insectos, a los arácnidos, diferentes tipos de, diferentes clases de artrópodos. En mi caso, me focalicé más en el estudio de las mariposas y de las polillas, que, como ahora vamos a ver, pertenecen a un orden que se llama Lepidóptera. Vamos a ver un poco sus características. Bueno, ya dejando atrás un poco las presentaciones, vamos a arrancar con la charla en sí. De lo que vamos a hablar, en particular, es de la relación que tienen los Lepidópteros, las mariposas, con las plantas, ¿sí? En el ambiente, ¿sí? Una función, una función ecosistémica. Ahora vamos a ver que no es la misma la relación que hay entre plantas y mariposas en sus estadios inmaduros que cuando son adultos. Así que ahora vamos a arrancar y vamos a ir viendo. Primero, vamos a dejar bien en claro qué es una mariposa, ¿sí? Cómo es su vida y después, a partir de ahí, arrancamos con las plantas. ¿Qué es una mariposa? Como bien dije recién, son insectos, ¿sí? Exápodos del orden Lepidóptera. Como características generales de los insectos, tienen seis patas, tienen un cuerpo dividido en segmentos, cabeza, tórax y abdomen, y en particular, las mariposas tienen las alas peludas, y por eso el orden se llama Lepidóptera, quiere decir justamente eso, alas peludas, alas con pelos. Estos pelos son achatados y acanalados en forma de escamas, se disponen como si fuesen tejas, lo que impide que el agua, por ejemplo, pueda infiltrarse entre los pelos y devuelve las alas impermeables. Además, estos pelos tienen pigmentación, que es lo que le da el diseño y la coloración tan llamativa que tienen algunas mariposas. En su ciclo de vida, las mariposas, se constituyen, o mejor dicho, tienen cuatro estadios bien diferenciados. ¿Qué quiere decir? Bueno, los insectos que tienen este tipo de desarrollo, tienen una metamorfosis completa, son olometábolos. ¿Por qué metamorfosis completa? Porque sus cuatro estadios están muy bien diferenciados entre sí. Tenemos a los huevos, acá arriba, como pueden ver, esquemita en una hoja, la oruga o larva, que es el proceso. Ahora lo vamos a ver bien. Nosotros hoy nos vamos a enfocar, como vamos a hablar de plantas, nos vamos a enfocar en la oruga y la mariposa. Los otros dos estadios, en donde el individuo permanece estático, digamos, sin interactuar con el ambiente. Hoy los vamos a dejar un poquito de lado. Como dije, del huevo sale una oruga, la oruga se alimenta, va creciendo, se va desarrollando, hasta que llega un momento que se convierte en crisálida y de la crisálida emerge una mariposa. La mariposa es solo del adulto de todo el ciclo, de todo el ciclo de vida de la mariposa, del epidóptero. Lo que nosotros vemos volar es solamente el adulto. Atrás de eso hubo todo un proceso, muchas veces muy largo, a veces de más de un año, en donde, bueno, se van cumpliendo, se van quemando todas estas etapas, hasta llegar al adulto volador que vemos en nuestro jardín. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo? Bueno, las que le acabo de mencionar recién, acá las tenemos ejemplificadas en toda esta línea de fotografías de arriba, en la Danaus eripus, la mariposa monarca del sur, que no es la misma que la de México y Estados Unidos, no es la misma que hace esas migraciones, si bien esta también presenta el hábito de emigrar, no lo hace tan, de una manera tan masiva como lo hace la de América del Norte, que es otra especie. Bueno, acá podemos ver, estos son huevos de Danaus, de mariposa monarca, esta es la larva u oruga, acá tenemos a la pupa, que la mayor parte del tiempo la vamos a ver así, verde, pero un par de horas antes de que emerge el adulto, ya se va a divisar la coloración, se va a traslucir lo que es el exoesqueleto, lo que es la piel, entre comillas, de la pupa, para que luego el adulto emerja y vamos a tener a la mariposa propiamente dicha. En este ciclo, todas estas cuatro etapas, como dije recién, dependiendo de la especie, dependiendo de la zona geográfica, pueden distar mucho en el tiempo que llevan, ¿sí? Por ejemplo, una Danaus, esta misma mariposa, en zonas templadas, ¿sí?, como puede ser la provincia de Buenos Aires, o incluso el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, no necesariamente en la costa del río La Plata, tiene que lidiar con el invierno, ¿sí?, piensen que son animales de sangre fría y que necesitan del calor del sol. Entonces, bueno, durante el invierno, estas mariposas van a pasar su vida, su tiempo, van a pasar el invierno en algo que se llama diapausa, que dependiendo de la especie, la pueden pasar o como orugas, algunas también como pupas, ¿sí?, quedan en stand-by, ¿sí?, quedan ahí suspendidas hasta que empieza el calorcito de la primavera y emergen los adultos o las orugas se convierten en, se reactivan y terminan con su ciclo. En cambio, en lugares más tropicales, con mayor temperatura ambiente, estos ciclos son mucho más rápidos, ¿sí?, el ciclo es mucho más corto. ¿Por qué? Porque no tienen el problema de la falta de calor, sino tienen el problema del invierno como estación. Entonces los ciclos no se cortan, van todo el tiempo, el desarrollo es cíclico, digamos. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando a veces una mariposa pone, un adulto pone los huevos en diciembre o en noviembre, esas orugas seguramente van a salir, van a alimentarse de la planta, van a pupar y van a emerger sin necesidad de haber tenido que pasar el invierno, sin necesidad de hacer la diapausa. En cambio, la hembra que ponga los huevos en abril o mayo, bueno, esas orugas sí van a estar condicionadas por el ambiente. Entonces el ciclo de vida de la misma mariposa, en el mismo lugar, o sea, de la misma especie, en el mismo lugar geográfico, dependiendo la época del año, puede variar en su tiempo, ¿sí? Bueno, acá vemos abajo, esta es la oruga de monarca del norte, ¿sí?, de Anaus plexipus, pero está buenísima como para ejemplificar que después de este proceso en donde la oruga va creciendo, va perdiendo su exoesqueleto, se va alimentando, cuando vuelve a crecer, vuelve a perder su exoesqueleto, así unas seis o siete veces, dependiendo de la especie, hasta que en la última, la última vez que pierde el exoesqueleto, esto que queda acá se le denomina pelecho, la última vez lo que hacen es, en el caso de la mariposa monarca, tejen una almohadilla de seda, se enganchan, ¿sí?, con un, una, ahora lo vamos a ver bien, un pseudopodio, una, una pata, que no es tal, pero que tienen en la zona anal, se enganchan con eso, pierden, ¿sí?, como ven acá, se va abriendo el exoesqueleto, va quedando expuesta a la pupa, y después quedan sostenidas, ¿sí?, con esta estructura que tiene la pupa que se llama cremaster, que es como un abrojo, ¿sí?, es el mismo sistema que es el del abrojo, que es el del velcro, queda enganchada ahí a la almohadilla de seda, hasta el momento en el que tenga que emerger el adulto. Vamos a hablar un poquito de la oruga, es el segundo estadio del desarrollo, el primero era el huevo, del huevo va a salir una oruga pequeñita, chiquitita, de quizá no más de 4 milímetros, dependiendo de la especie, pero en general es difícil encontrar las orugas cuando apenas salen, porque son de verdad muy chicas. Son fitófagos, ¿qué quiere decir?, que se alimentan de materia vegetal, no todas se alimentan de hojas, ¿sí?, hay algunas que se alimentan de frutos, de semillas, hay algunas que se alimentan de las flores, hay incluso especies que se alimentan del interior de las plantas, ya sea de las raíces o de la madera, ¿sí?, a esas las vamos a llamar xilófagos, pero todas, incluso hay alguna especie de oruga, que no está acá en Argentina, está en Hawái, que es predadora, se alimenta de insectos. Algunas orugas pueden ser urticantes, hasta ahora las que vimos no, ¿sí?, la de, habíamos visto la de la mariposa monarca, esta que tenemos acá es la de una mariposa espejitos, ¿sí?, una Auraulis vanilae, también muy común en Buenos Aires y en Lomas de Zamora, ahora después vamos a ver las plantas nutricias, así las atraemos a nuestro jardín, y es el único estadio, ¿sí?, del epidóptero, en donde va a ir creciendo, como vimos recién, pero sin perder su estructura general, o sea, no va a cambiar como sí pasa en la última muda, que se convierte en crisálida, o cuando de la crisálida emerge el adulto. La oruga va a ir creciendo, se va a ir alimentando, como todos los insectos presentan esto que ya nombré, el exoesqueleto, ¿sí?, que es una cubierta rígida, no tienen esqueleto interno como nosotros, son invertebrados. Entonces, para crecer, lo que hace es perder ese exoesqueleto, se abre, se sale la oruga, si se quiere, con su exoesqueleto nuevo, más blandito, más flexible, se estira, crece, y cuando el exoesqueleto se endurece, bueno, queda de ese tamaño, sigue alimentándose hasta que tiene que volver a mudar, y así unas siete veces. La última, como vimos antes, es la en la que se convierte en crisálida. ¿Cuál es la morfología de una oruga? Bueno, la típica de los insectos, como dije antes, su cuerpo está dividido en tres grandes segmentos, que a su vez están divididos en segmentos más pequeños, que son el tórax, la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿sí?, acá lo tenemos de manera esquemática, la cabeza, adelante, el tórax y el abdomen. Ahora después, cuando veamos a la morfología, pero de los adultos, vamos a hablar un poquito más. De lo que me quiero quedar con este esquema es que, como pueden ver, las patas verdaderas, ¿sí?, las patas, las seis patas de los insectos, están en el tórax, y después las orugas presentan esto que acá dice, las presentan como patas abdominales, se pueden llamar también pseudopodios o espuripedios, mejor espuripedios, que son patas falsas. Y no todas las orugas tienen la misma cantidad de pares de patas falsas, de hecho hay algunas que no tienen patas falsas, en general las que no tienen patas falsas son esas que nombraba yo recién, que se alimentan de madera. ¿Por qué? Porque como forman galerías, no necesitan las patas para trasladarse, solo con las patas delanteras van barrenando por el interior de los tallos de las plantas. Después tenemos algunas en donde, ahora estaríamos ejemplificando con este esquema, en donde hay cuatro pares de espuripedios, hay otras que tienen tres, como la falsa medidora, que es una polilla muy conocida, y después unas polillas también muy conocidas justamente por esto, tienen solamente un par de espuripedios, que son las polillas medidoras, de la familia geometridae, que cuando van desplazándose van arqueando su cuerpo, como si estuviesen midiendo, en cuartas con la mano, estiran sus patas de adelante, llegan lo más lejos que pueden, acercan su espuripedio anal y su único par de espuripedios abdominales, se dobla la oruga, y después vuelven a caminar con las patas de adelante, y así van, con las patas verdaderas mejor dicho, y así van avanzando. Acá tenemos un detalle de una oruga de agraulis, de espejitos, fíjense, la cabeza bien marcada acá, y las tres, los tres pares de patas verdaderos, que se ubican siempre en el tórax. El adulto, ya vimos a la oruga, vimos que se alimenta de hojas, se alimenta también del interior de las plantas, se alimenta de flores, se alimenta de casi todos los tejidos de las plantas. Algo que me faltó aclarar quizás es que las orugas, dependiendo de la especie, son bastante específicas a la hora de elegir su alimento. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas especies que comen casi cualquier planta, si las llamamos polífagas o polifitófagas, porque se alimentan de cualquier especie de planta, no tienen problema. Hay otras, que son la mayoría, que tienen cierta especificidad, o sea, si esa planta no está presente, no va a estar la oruga. Así que bueno, ahora después vamos a ver algunas plantas, lo voy reiterando, para incorporar en nuestro jardín, o en nuestros espacios públicos, para darle una mano, y para poder ver más mariposas, especialmente en verano. Bueno, el adulto es la cuarta etapa, el cuarto estadio del desarrollo, sí, de los lepidópteros. Como dije antes, poseen alas cubiertas de pelos, achatados, sí, en algunos lugares lo van a ver como escamas, pero en realidad no son escamas, son pelos. Algunas especies son voladoras, hay algunas especies que, para todo en la biología siempre hay un asterisco, pero hay algunas especies que prácticamente no tienen escamas en las alas. Podemos ver acá en Buenos Aires, podemos ver dos, sí, una es la traslúcida común, la de Piscada y Menaea, está presente en el delta, en la isla Martín García, y en la reserva natural de Punta Lara, todo lo que es la costa de Hudson y Punta Lara, ahí está presente, es un lugar al que tenemos que cuidar, pero eso ya lamentablemente no se excede, pero es importante cuidar las áreas protegidas, y las áreas naturales que nos quedan todavía, especialmente cuando poseen tan rica biodiversidad como la costa del Río de la Plata. Después tenemos otra, más de pastizal, que es en realidad una polilla, que es la de Liconiza Pagenstecheri, el macho es completamente traslúcido, sí, vuela en verano, de día, es común encontrarlo en la costa, volando a pleno sol al mediodía, en lugares donde hay cortaderas, una planta que también le dicen plumerillos, es una planta común de ver en el campo, da unos plumerillos largos, blancos, bueno, esa mariposa se alimenta de esa planta, y el macho adulto es una excepción a todos los lepidópteros que tienen, o a la mayoría de los lepidópteros que tienen las alas cubiertas de escamas. Bueno, y la mayoría, como dice ahí, y está bien que diga la mayoría otra vez, se alimentan del néctar de las flores, lo que las convierte en polinizadores. Después de los himenópteros, que son las abejas y las avispas, y los dipteros, que son las moscas, los más importantes polinizadores son los lepidópteros, son las mariposas. Pero vamos a ver que no todas las mariposas son polinizadoras. Acá está, excepciones a la polinización. ¿Por qué digo que no todas son polinizadoras? Porque algunas carecen de probóside, como podemos ver acá, esto es una mariposa de las chilcas, una rostchilia jacobaeae, y carecen de probóside. No tienen su aparato bucal con el cual sorber el néctar de las flores. La probóside es una especie de manguerita doble que enrollan y guardan abajo de la cabeza, y cuando se posa en una flor, la desenrollan, la extienden, la insertan en el interior de la flor, y con eso absorben el néctar, que es una sustancia, básicamente es agua y azúcar, es una sustancia azucarada. Bueno, esta cabeza no es de un arroz chile, pero es de la misma familia, un saturnido, pero como pueden ver, no tiene probóside, la probóside estaría acá en el medio, y está ausente. Y después tenemos otras especies de mariposas, como esta, muy conocida, muy muy conocida, es una bandera argentina, una Morpho epistropus argentinus, que llega hasta Punta Indio, desde el norte hasta Punta Indio, es típicamente el género morfo, el género que comprende a las especies, como la bandera argentina, es bien tropical, pero bueno, se extendió esta especie hacia el sur, por la selva paranaense, y por la selva marginal del río de la Plata. Bueno, acá la podemos ver, no sé si se llega a notar, pero ahí donde tengo el cursor, hay un rulito, eso es la probóside, de la Morpho, y lo que está haciendo, es alimentándose de todos estos frutos en descomposición, que parecen frutos de alguna palmera, y la bandera argentina, como muchas otras, tienen esa costumbre alimenticia, no se alimenta, no la van a ver nunca posada de una flor, porque se alimenta de otros materiales, busca de otra forma sus nutrientes, esto es más común en las zonas tropicales, porque las flores, al estar en la selva, las flores están en el docel, están arriba de los árboles, a muchos metros de altura, y no todas las mariposas pueden llegar tan alto, entonces, la mayoría de las especies, buscaron otros métodos y alternativos, al néctar, nosotros, estamos más acostumbrados a que la mariposa vaya a las flores, bueno, esto no sucede siempre, tenemos un buen ejemplo, la bandera argentina, se alimentan, pueden ser, las podemos encontrar encima de fruta fermentada, a veces encima de, de desechos de animales, sí, también, no, no particularmente a la bandera argentina, pero sí a otras, las podemos encontrar cerca de cursos de agua, libando sales del barro, libando sales de las piedras, es algo más raro de ver en, en ambientes templados, pero también se puede, se puede ver, hay muchos registros de mariposas formando asambleas, sí, que es cuando se agrupan unas con otras, incluso varias especies juntas, cerca de un charquito, o encima de algún desecho de un animal, o cerca de, encima de la fruta en descomposición, formando asambleas, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, sí, no es un ambiente tropical, también me ha tocado verlo en Punta Lara, así que bueno, es dependiendo de la disponibilidad de alimento, de lo que se vayan a alimentar, vamos a hablar así, un poquito de la morfología, que lo habíamos pasado un poco por alto, está dividido, como dijimos antes, como todos los insectos, en cabeza, tórax y abdomen, en la cabeza, van a estar los órganos sensoriales, sí, las antenas, en este caso, que las vemos acá, bien largas, los ojos, que acá no se ven, pero en la imagen que vimos antes, se veían bien claritos, en esa, en esa, en esa polilla que estaba de frente, se veían muy bien los ojos, los palpos, y también vamos a tener el aparato bucal, que en este caso, es la probóside, como les expliqué antes, o espiritrompa, esto mismo sucede en las orugas, en las orugas también, en la cabeza, están los órganos sensoriales, la oruga también tiene antenas, también tiene palpos, lo que pasa es que son mucho más pequeños, están mucho más retraídos, también tiene ojos, lo que pasa es que son mucho más, básicos, sí, las mariposas, como todos los insectos, tienen ojos compuestos, pero en la oruga, por ejemplo, el aparato bucal, no es una espiritrompa, no es una probóside, sino que son mandíbulas, ¿sí? ¿Para qué? Para masticar la planta, de la que se están alimentando, en el tórax, como vimos en la oruga, la oruga tenía sus patas, en el tórax, bueno, las mariposas también, tienen las patas en el tórax, pero además, tienen otro sistema de locomoción, que es, que son las alas, ¿sí? No todos los epidópteros tienen alas, hay algunos epidópteros, que carecen de alas, por ejemplo, uno conocidísimo, es el bicho canasto, el bicho canasto, que son de una familia, que se llama psiquidae, que lo podemos encontrar muchas veces, colgado en los alambrados, la hembra del bicho canasto, es completamente áptera, no tiene alas, la hembra del bicho canasto, no sale nunca del canasto, queda ahí, el macho sí, el macho tiene alas, y es el que se traslada, ¿sí? para aparearse, pero después la hembra, queda siempre dentro del canasto, de hecho, se le llama, a la forma que tiene la, la hembra del bicho canasto, se llama larviforme, porque parece, sigue pareciendo, cuando es un adulto, sigue pareciendo una larva, por esto de tener, patas atrofiadas, alas atrofiadas, sigue pareciendo una, una oruga, y en el abdomen, que es donde, se inicia el aparato respiratorio, ¿sí? donde están, los orificios tracheales, que es por donde respiran los insectos, y está también, el sistema reproductivo, ahora sí, vamos, a lo que vinimos, a armar un jardín, interesante, para, que nos visiten muchas mariposas, antes de empezar, vamos a aclarar algunos conceptos, primero que nada, que, como vimos recién, en el ciclo de vida de la mariposa, la mariposa, la mariposa es solo el final, si nosotros no tenemos, si nosotros no contamos, con las plantas hospederas, ahora vamos a ver, que son las plantas hospederas, pero si no, no contamos con las plantas, para darle de comer a las orugas, muy difícilmente, podamos ver mariposas, así que siempre aconsejo, que primero, se adquieran plantas, para, las orugas, y después ponemos plantas con flores, para las mariposas, son importantes las dos, obvio que son importantes las dos, pero esta, cuestión de la especificidad, de, de las orugas, y a la hora de alimentarse, hace que no cualquier planta, les venga bien, en cambio a las mariposas, más o menos, la gran mayoría de las flores, les viene bien, o sea, si no tenemos una flor, van a ir a otra, pero, las orugas, si no, si no está la planta, de la que se alimentan, lamentablemente, no van a estar, otra cosa importante también, que hay que aclarar, es que, en general, por mucho que nos horrorice, ver la planta comida, y demás, la oruga no va a matar a la planta, a menos que la planta sea muy chiquitita, pero por más que la desfolie completamente, las deje sin hojas, las plantas vuelven a rebrotar, esta es una relación que se da, desde hace millones de años, si, es una, una coevolución, en donde, hay plantas que se ven, perjudicadas, si, a la hora de, de, de ser comidas, por las, por las orugas, pero después, se ven beneficiadas por el adulto, que los poliniza, entonces, bueno, es una relación que hay que seguir manteniendo, eh, ¿cuáles son las plantas, eh, que necesitamos para atraer mariposas? Bueno, primero que nada, las plantas que necesitamos para atraer mariposas, y para atraer cualquier, eh, animal silvestre, son las plantas nativas, ¿sí? son las plantas autóctonas, esas son las plantas necesarias, eh, por más que, hay algunas plantas exóticas, que, eh, atraen, ya sea por las flores, o incluso a veces por, por la, atraen a las orugas, ¿sí? porque son de la misma familia y demás, siempre es importantísimo incorporar especies autóctonas en nuestro jardín y en nuestros espacios públicos, ¿por qué? porque no solo, en este caso vamos a hablar de, de mariposas, pero no solo van a atraer mariposas, sino que van a atraer todo lo que viene con una planta autóctona, hay un montón de otros insectos que, que se alimentan de, de la planta, o que se alimentan de los insectos que se alimentan de la planta, eh, vamos a, no solo insectos, vamos a empezar a ver otras especies de aves, eh, es importantísimo incorporar especies nativas a, a nuestros, a nuestros espacios, eh, para, no solo para, para poder ver más animales, ¿sí? que, que de última es, algo que nos, que nos causa sosiego a nosotros, los seres humanos, pero, eh, para ayudar al ambiente. Acá vamos a diferenciar, a las plantas atrayentes de mariposas las vamos a diferenciar en dos grupos, como bien dice ahí, hospederas y nectaríferas. ¿Cuáles son las hospederas? Bueno, las que les sirven de alimento a las orugas, estas que yo hablaba recién, de las que las orugas se alimentan, tanto de las hojas, como de las flores o las semillas, ¿sí? del interior, bueno, esas las vamos a llamar hospederas. Y otras, que son las nectaríferas, son las que les sirven de alimento a los adultos, son las que poseen flores, ¿sí? Tienen flores que por su perfume, por su color, por su, eh, cantidad de néctar, van a atraer, a, a los adultos, a las mariposas. hay algunas, que son las que yo siempre recomiendo primero, que cumplen las dos funciones, ¿sí? Cumplen la función hospedera, para la oruga, y a su vez, cuando está en flor, cumplen la función de, eh, nectarífera, para las, eh, mariposas, ¿sí? para los adultos. Vamos a ir ahora con un listado, yo después al final, hay un listado largo, así que preparen, eh, la, para sacar una captura de pantalla, o para sacar una foto de la pantalla, porque es un listado largo, de un montón de hospederas, y nectaríferas, de, la provincia de Buenos Aires, que podemos incorporar en nuestro jardín, hay de todo, herbáceas, eh, árboles, arbustos, enredaderas, bueno, pero eso para el final, es la última diapo. Acá vemos una, Astropatorium inulifolium, mariposera, chilca de olor, es la planta por excelencia, para, eh, atraer a las mariposas. Es, hospedera, de la tinote pelenea, la pereciosa común, que es esta que tenemos acá arriba, y la de esquema sacrífica, que es esta que tenemos acá abajo, en este caso es una hembra, el macho, tiene, eh, las hadas posteriores, blancas, ¿sí? Con esta línea roja, pero todo lo que acá vemos en gris, lo tiene en blanco. Y además, es nectarífera, pero no solo es nectarífera, es, recontra nectarífera, tremendamente atrayente, de, eh, los adultos, de las mariposas. Lo podemos ver en esta foto, ¿sí? Podemos ver, una, dos, tres, y, eh, una cuarta por acá, atrás, y esto seguro que también es una mariposa. Bueno, la Astropatorium minulifolium florece a fines del verano, ¿sí? En el mes de marzo, florece más o menos desde fines de, de febrero, principios de marzo, hasta abril, abril, entrado, abril, ¿sí? Mediados de abril, o incluso puede tener alguna flor perdida también allá por, por mayo. Ya cuando empieza el frío, eh, la planta empieza a, a, a secarse un poquitito, y además, bueno, si tenemos la suerte de tener, eh, orugas de perezosa común, se la van a ir comiendo, pero, como dije antes, no, no la va a afectar, no la va a matar, después la planta va a rebrotar. Eh, bueno, esta es quizá la que más, eh, la, la, la ideal, ¿sí? Para, para poner en un jardín. Es un lindo arbusto, llega a medir unos dos metros y medio de alto, pero, eh, digamos que si tenemos espacio, además, se lo puede mantener también, eh, más petiso, si es que no tenemos tanto espacio en el fondo. Las micañas, ¿sí? La micaña, o también guaco, hay varias especies, acá en Buenos Aires tenemos tres especies, eh, con características diferentes, pero, todas cumplen con, eh, algunas cosas en particular. La que está en la foto es la micaña periplosifolia. Después tenemos a la micaña cordifolia y a la micaña micranta, ¿sí? A las tres le dicen guaco. Eso es importante también con el tema de los nombres comunes. Eh, yo no soy muy amante de los nombres comunes porque a veces con el mismo nombre común se denomina a varias especies, como en este caso, ¿sí? A especies incluso de hábitos, de cuestiones de, de hábitos diferentes, ¿sí? De, incluso de, no solo de hábitos de la floración y demás, sino de las necesidades que tiene a la hora del suelo, ¿sí? De la cantidad de agua. Entonces, bueno, siempre es mejor hablar con los nombres, eh, con los epítetos específicos, ¿sí? En este caso, como dije recién, es una micaña periplocifolia, que es, la micaña periplocifolia, es nutricia, de la disquema sacrifica, como vimos la planta anterior también, de la zapolilla que estaba abajo, de la tegosa claudina, que es esta, y de la actinote mamita, que es esta. Los otros huacos, ¿sí? Especialmente la micaña micranta, es, eh, nutricia, sospedera, de la actinote, pelenea, de la actinote melanizans, y de la actinote pirra, ¿sí? Pero además de todo eso, las, las especies del género micaña son muy nectaríferas, así como la, la maripocera que vimos recién, de hecho, si se fijan, las flores son parecidas, eh, son de una familia, que se llaman asteráceas, eh, que antes, también estaban agrupadas dentro de las eupatoráceas, pero bueno, ahora son asteráceas, y, eh, tienen flores, igual que la maripocera, muy perfumadas, blancas, en el caso de la micaña periplocifolia, que es la de la foto, florece desde enero, hasta junio, más o menos, cuando ya empiezan los fríos fuertes, ahí deja de florecer, pero está florecida todo el verano, después otra, como la micaña cordifolia, florece, en, eh, finales de abril, si, es una planta más grande, es una planta de crecimiento más rápido, la cordifolia, que esta, que la periplocifolia, pero su momento de floración es más acotado, lo que sí, como en ese momento ya hay pocas flores, a fines de abril ya hay pocas flores, si todavía hay actividad, si los días no son tan frescos, si todavía hay actividad de mariposas, eh, lo que va a hacer la micaña cordifolia es atraer todo lo que tenga alrededor. Tenemos después a las clepias meleodora, si, la yerba de la víbora, nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de, de la mariposa monarca, a que nos hablen de otras clepias, que es la, las clepias curazábica, pero, eh, esa es exótica, no es propia de, de acá de Argentina, en cambio, esta, las clepias meleodora, sí, es propia de Argentina, hay otras de esta familia, de las que se alimenta también la, la mariposa monarca, pero bueno, yo decidí quedarme con esta, que es como un poquito la más emblemática. Tenemos acá, no solo a la, a la mariposa monarca, sino a otras del mismo género, otras Danaus, que son, eh, como podemos ver acá, Danaus eresimus, y Danaus eripus, y Danaus eripus, perdón, la mariposa monarca, monarca es la Danaus eripus, pero bueno, la, la planta atrae, a diferentes, eh, especies del mismo género, sí, tenemos otras plantas que también atraen a, a las, a las monarcas, sí, como el tassi, por ejemplo, es una enredadera, bastante fácil de conseguir, bueno, también se alimenta, eh, también le sirve, de alimento a las orugas de, de Danaus. Bueno, justo recién nombré a las clepias curazábica, y estas son flores de la clepia curazábica. yo me quedo mil veces con la meliodora, es más difícil de conseguir, desaparece el invierno, eh, es un poco más, eh, sensible, pero, eh, siempre, como dije antes, siempre, la nativa, la autóctona, antes que, que todo. Otra interesante, otra planta interesante para poner en nuestro jardín, es la Aristoloquia triangularis, ¿sí? Llamada comúnmente mil hombres, es hospedera de, acá en Buenos Aires, ¿no? De la Batus polydamas, de la Batus polystictus, y de la Parides gunichus, ¿sí? La borde de oro, que es la que tenemos acá arriba, la borde de jade, que es parecida, la borde de oro, que es parecida a la Batus polydamas, pero, mmm, con una, con las manchas más chiquitas, y con una coloración más verdosa, y la, bueno, la Parides gunichus, que es la viudita del monte, acá la vemos, sobre, eh, una lantana. Bueno, estas tres especies, las podemos encontrar acá en Buenos Aires, una Aristoloquia en Misiones, va a atraer a un montón más de especies, porque hay más especies en, en el ambiente. Eh, en este caso elegí la Aristoloquia triangularis, y no otras especies del mismo género, porque la triangularis tiene un crecimiento rápido, porque pareciera ser la preferida, ¿sí? a la hora de, de oviponer, por las, por, eh, tanto las, las Batus como la Parides, eh, hay otras especies de Aristoloquia, acá en, en, en Buenos Aires, está la Aristoloquia trilobata, que también es una enredadera, está la Aristoloquia argentina, que también es una enredadera, está la Aristoloquia fimbriata, ¿sí? que es rastrera, es una planta mucho más chica, lo que tiene la Aristoloquia triangularis, es que crece rápido, eh, no tiene problemas con, con nada, solo con la helada, capaz, pero incluso crece bien, eh, a la sombra, y como dije antes, hay cierta preferencia, de, eh, las mariposas, para oviponer, en la, en la triangularis, y no en las otras, ¿sí? En este caso, cortamos un poco con, eh, plantas que eran hospederas, y nectaríferas, en este caso, fíjense que es solo hospedera, porque la flor, no es polinizada por mariposas, sí, es polinizada por, otros insectos, como pequeñas moscas, que ingresan, a la flor, y, bueno, nada, después no pueden salir, de hecho, el género Aristoloquia, no acá en, en, en Argentina, pero sí en el sudeste de Asia, tiene algunas especies, que son carnívoras, eh, seguimos, el senac corimbosa, el sen del campo, un, arbusto, o arbolito, muy lindo, muy interesante, para usarlo también, como ornamental, eh, que de eso va a hablar, en, en su charla, Cristian, es hospedera, sí, como vemos, no es, nectarífera, pero es hospedera, de un montón de, de, de especies de, de mariposas, como podemos ver, de la Eurema Deva, de la Eurema Álvure, de la Eurema Delatea, siempre hablando de Buenos Aires, solamente, de la Foebis Enae, de la Foebis Neocypris, y de la Erinis Funeralis, yo, opté, por ejemplificar, con las dos más comunes, de todas las que, nombré recién, que es, la Eurema Deva, la Limoncito, muy, muy común en verano, verlas revolotear, verlas, andar por el sol, y, la Erinis Funeralis, ¿sí?, enlutada de blanco, que es un, es un, es una de las familias, de las saltarinas, y, bueno, también es, es muy común encontrarla, incluso, hasta en el otoño, a la, a la Erinis Funeralis, tiene un vuelo más potente, ¿sí?, son, son animales, como pueden ver, el tórax, es bien grueso, tiene mucha musculatura, y vuelan, realmente, rápido, ¿sí?, van a, a mucha velocidad, a veces es muy difícil seguirlas con, con la vista, no así a, a la Limoncito, ¿sí?, que, que es más como un revoloteo, si, es más lento el, el vuelo de la Limoncito, pero bueno, poniendo un send del campo en nuestra casa, podemos, vamos a tener la posibilidad de, de brindarle alimento a cualquiera de estas seis especies, y además, el send del campo atrae, bueno, tiene una, un ave en particular, que es el Celestino, que le encantan el send del campo, así que seguramente veamos, si ponemos un, un send del campo, vamos a ver Celestino, y además, bueno, también sus hojas son atacadas por, un himenóptero, una avispa, que le dicen mosca sierra, y se alimenta de, de las, de las hojas del, del send del campo. Otra, que está buenísima para, para poner en, en nuestra casa, es una enredadera muy conocida, que por suerte se da mucho, si, por suerte, es normal, ver en un alambrado, un burcuyá, si, una pasiflora cerulea, que es hospedera, de la, espejitos, si, de la graulis vanilae, que es esta que tenemos acá arriba, estuvimos viendo la oruga, antes, de la dione moneta, que es parecida, si, tiene también esta coloración naranja, y en su faz ventral, o sea, en la parte de, abajo, de las alas, también tiene un diseño similar, la adrias, yulia, si, llamada, comúnmente, julia, la heliconius cerato, que es esta que tenemos acá abajo, la almendra común, y la eutodieta hortensia, llamada comúnmente hortensia, bueno, todas estas cinco especies, se alimentan acá en Buenos Aires, de, la pasiflora cerulea, es la única, no, no es la única, la pasiflora cerulea, la única, pasiflora de, de Buenos Aires, pero es la más fácil de conseguir, es la que más fácil se da, hay otra, como la pasiflora mísera, por ejemplo, que le sirve de alimento, a un, una policita, muy linda, de la familia, no toda entidad, de que se llama, Josia mononeura, que bueno, la, la pasiflora mísera, es un poco más complicada, de, de cuidar, si, se da, resiste menos las heladas, y demás, también, obviamente, es, hospedera, de todas estas, de todas estas cinco especies, que tenemos acá, de mariposa, además, esta planta, tiene, por eso también se ve mucho, en los alambrados, porque su fruto, es comestible, no solo para nosotros, sino para las aves, entonces, las aves, se comen, el fruto del interior, es como el de una granada, y después, excretan las semillas, en general, para, mientras están parados, en algún alambrado, y esas semillas, eh, germinan, y la, la planta crece, encima, poner al lado un alambrado, o una enredadera, es lo mejor, que le podés hacer, así que bueno, por eso es que, vemos, eh, con tanta frecuencia, alburucuyá, después además, tiene otros usos, si, se pueden hacer infusiones, con las flores secas, como dije, el fruto es comestible, cuando está, eh, maduro, si, cuando está naranja, es comestible, así, no más, y cuando está verde, se puede, cortar, como si fuese un zapallito, un zapallito verde, si, hacer un salteado con huevo, que la verdad es que queda muy, muy, muy rico. Acá tenemos ya, un árbol, el tala, que es un árbol emblemático, eh, de nuestra zona, si, de Buenos Aires, que, eh, formaba los bosques originales, en, eh, las zonas altas, eh, o en las zonas más, más secas, si, los, eh, los únicos bosques acá en la provincia de Buenos Aires, eran o los talares, o la selva marginal del río La Plata, bueno, eh, el talar, se llama talar justamente porque el tala era el que predominaba, si, obviamente había otros, como el coronillo, por ejemplo, que es una de las nutricias de la mariposa bandera argentina, pero el que predominaba era el tala, y fíjense, que del tala se alimentan estas, eh, seis mariposas, hay más en realidad, eh, acá en Buenos Aires, lo que pasa es que hay algunas que son polillas, eh, y, y no las, no las incluí porque si no la lista era demasiado larga, tenemos a la bellísima comuna, la Ipanartia vela, si, que es esta, la que tenemos acá abajo, la Doxocopa laurentia, muy conocida, el zafiro del talar, en este caso es un macho, la hembra, es, eh, en vez de tener estas, estas franjas celeste metalizado, tiene unas franjas blancas, con, una, mancha, naranja, si, cerca de la costa, la libetiana carinenta, llamada picuda, también es una mariposa muy particular, se alimenta del tala, la mariposa ochenta, la diáitra candrena, que no es común encontrarla en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero si es muy, pero muy común encontrarla en la costa, si, en Quilmes, en Avellaneda, en Bernal, en Hudson, en Punta Lara, eh, hasta Magdalena, es común encontrarla. Después también la cianofris red, que es una frotadora, si, un glicénido, eh, llamada comúnmente esmeralda coluda, si, es una, una frotadora, eh, de color verde en su faz ventral, y el macho es, azul, eh, metalizado, oscuro, un azul profundo, eh, la verdad es que es una, es una mariposa hermosa, eh, que, eh, es triste lo que voy a decir, pero si midiera 10 centímetros, o 8 centímetros de envergadura, seguramente, que ya la hubiesen extinto, eh, porque la verdad es que es un, un bicho hermoso. Y también la calicopis caulonia, otra frotadora, la frotadora oscura, si, también se alimenta, de, eh, el tala. Después hay otras que se alimentan, como dije, hay algunas polillas, como, por ejemplo, las del género leucanela, algunas, eh, se alimenta de tala, eh, y, eh, algún geométrido, también se alimenta de tala, la bertoldia, que es una polillita, también se alimenta de tala, o sea, poner un tala, es poner un montón de vida. Los frutos que vemos acá, también le sirven de alimento a las aves, y, nos sirven de alimento a nosotros, son riquísimos, eh, así que, a, a plantar talas, mi consejo. Vamos a seguir, el espinillo, o el aromito, si, la vaquelia caben, antes, era acacia, ahora cambió el nombre, cambió el, el epíteto del género, también es hospedera, si, no es nectarífera, es hospedera de, eh, la danzarina chica, que es la que tenemos acá arriba, y, la, ministrimon sanguinali, llamada cobrisa, si, que es la que tenemos acá abajo. Eh, voy a contar algo que, que me pasó, con un, un amigo, con Mariano Kildegard, estábamos en, eh, Doncelar, una localidad acá, al, al sur de, de Gran Buenos Aires, como yendo para Chascomús. Estábamos en un campo, y en el medio del campo, lo único que había, era noviembre del año pasado, era un tala, y un, un espinillo, en el medio del campo, un campo, de explotación ganadera, ¿sí? ¿sí? Alrededor de ese espinillo, había, no sé, cien danzarinas, todas volando alrededor del espinillo, se posaban en el espinillo, si vos salías del radio de, no sé, de dos metros del árbol ese, no veías ni una sola danzarina, y no había otro espinillo cerca, ¿qué quiere decir? Que toda la población del área, de, 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 exclusivamente a ese espinillo que estaba ahí, obviamente, uno calcula o cree que en otra época, debería haber más espinillos, entonces, no, no iba a sufrir tanto, la, 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 o sea, no iba a estar tan comprimida, la, la población, pero eso es lo importante también de, de poner plantas nativas, generar corredores, ¿sí? Que, que no queden islas, ese, la población de, de, de danzarina chica que estaba, que está ahí, está aislada, del resto de las poblaciones de danzarina, ¿por qué? Porque, porque bueno, la acción humana ha hecho que, que haya cada vez menos espinillos, y ellos quedaron a, eh, ellos, quedaron ahí, eh, completamente aislados, pero, pero bueno, eh, nosotros si, si imaginemos, si unas, un solo jardín, ¿cuántas casas hay en una manzana? ¿cuántas casas? Si un solo jardín empieza a incorporar nativas, hospederas, nectaríferas, eh, ya se va a empezar a generar un, un pequeño corredor, si además, eh, se, 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 al arbolado urbano, o a las plazas, a los, a los, a los lugares públicos, bueno, ese corredor va a ser cada vez más amplio, y va a estar cada vez mejor interconectado, eh, ¿por qué? también porque esta, este aislamiento, si, de, de la, de esa población de, de danzarina, eh, pone en riesgo, o sea, toda la población de la zona era en ellas, o sea, si el mañana el espinillo, no digamos que lo cortan, le cae un rayo, y, chau espinillo, chau danzarina, no hay, esa especie no existe más ahí, ¿por qué? porque estaba ligada a ese árbol, bueno, eh, con la Ministrimon Sanguinalis pasa algo parecido, ¿sí? pero en general, pasa algo parecido porque también están muy ligadas al, al árbol, ¿sí? la Ministrimon no la, no la ves lejos del, del espinillo, siempre las, las vas a ver ahí cerquita de, de su planta nutricia, pero bueno, eh, lo que tiene la Ministrimon Sanguinalis es que, en general, no la encontramos en ambientes muy perturbados, ¿sí? tenemos que ir a lugares, a reservas naturales, o a campos donde, eh, el ambiente esté un poquito, eh, mejor conservado que, en una, en una ciudad. Bueno, esta creo que es la última, Modiolastrum Malbifolium, ¿sí? la Malva de Campo, una rastrera, que es, la, es hospedera de la Vanessa Carie, que es la Dama Cuatro Ojos, esta que tenemos acá, una mariposita muy común, en primavera y en otoño especialmente, le gusta asolearse a la tarde, le encanta a la tarde, cuando está bajando el sol, le encanta posarse en alguna pared, o en algún suelo así, eh, bien despejado, y ponerse ahí al solcito, a tomar el último sol de la tarde. También la Heliopiribus americanus, que es la ajedrezada del lunar, y la Pirbus Orsinoides, que es la que tenemos acá arriba, que, eh, es comúnmente, llamada ajedrezada menor. Bueno, todas estas, se alimentan de, el Modiolastrum Malbifolium, que es, como dije recién, una enredadera, que puede tener algún tallo, eh, erecto, medio apoyante, perdón, enredadera, no, una rastrera, que puede tener algún tallo erecto, medio apoyante, pero que funciona muy bien como cubresuelos, yo de hecho tengo en el fondo de mi casa, eh, y va muy bien, además estas florcitas son, bastante vistosas, si bien las mariposas no le, no le prestan mucha atención, eh, sí sirve, para, para atraer, otros, otros animales, y otros polinizadores. Y bueno, acá les dejo una lista, sí, con un montón de especies, eh, que pueden incorporar en su, en su jardín, al costado dice, si la especie es hospedera, nectarífera, o las dos cosas juntas, así que bueno, ahí ya pueden ir sacando, como dije antes, captura de pantalla, foto, la pantalla, lo que puedan, porque, es una lista extensa, así como para copiarla, eh, con nombres difíciles, pero, eh, hay, hay una gran variedad acá, de, tanto de árboles, como de, enredaderas, como de, eh, cubresuelos, eh, incluso hasta hay alguna epífita, acá abajo, como el clavel del aire, sí, que es hospedera de una frotadora, también, de la, extremo en Lucena, la frotadora gris, eh, bueno, su borúa se alimenta de, de tirancia a erantos. Cris, ¿hay alguna pregunta en el chat? ¿Algo? Sí, hubo varias preguntas, las fuimos respondiendo, la gente muy contenta por, por la charla, también los invitamos a todos, y les invitamos a que abran los, los micrófonos, si quieren de a uno, si tienen alguna pregunta, o escribirla por el chat, y, le hacemos a Jeremia, se lo respondemos en los, diferentes integrantes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta?